muy bien queridos amigos he llegado al otro extremo del lago no es fácil hacer kayak cuando casi no lo has hecho porque acá pues hemos tenido un largo frío que duró casi nueve meses de frío verdad pero sin embargo pues en las habilidades lo que se aprende yo soy de yo me crecí en una laguna se llama la laguna de omega en el oriente del país de salvador voy con duda el niño quiere tirar al lado pero tenemos que tiene que esperar hasta que lleguemos a la orilla donde se pueda bañar entonces les decía yo me crecí en la orilla de ríos y lagos una laguna entonces yo pues me gusta esto la naturaleza y por eso voy a mover tantito el box para irme redireccionando para para allá a la otra a la otra extremo pero no les invito vea si ustedes pues en cualquier parte del mundo a que me sigan vea mis vídeos pues la intención de hacer estos vídeos es que usted pueda tener lo que es pues una una este conocimiento y puede haber otros 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 países vea donde aquí ya voy de nuevo otros lados otras culturas pues a mí en lo personal me gusta me gusta viajar me gusta salir yo trabajo yo trabajo en la en construcción verdad acá en los united states of america pero yo pues me gusta salir me gusta divertirme entonces me gusta salir a lugares y así vea y la idea de estos vídeos pues para que vean la maravilla que hay en el mundo sígueme sígueme pendiente ahorita estoy mostrando lo que es la parte dentro del del lago donde ando hoy en día pero después voy a subir aquí hay montaña hay montaña tremendo bosque y montaña que de este de este lago vídeo continuará